En lo que va del 2015, la afluencia turística a nivel nacional creció en un 10% con relación al año pasado. Se prevé una llegada de más de 30 millones de paseantes, indicó Rafael García González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Estados Unidos está viniendo más que nunca, los norteamericanos, son el país que más nos visita, y está batiendo todos los récords del número de visitantes que está viniendo a México. Reconoció que toma de carreteras, acciones realizadas por normalistas, sí afectan la imagen de estados como Michoacán y Guerrero. Con información de Manda Bautista, informa Guasar TV. A pesar de las carencias económicas, en infraestructura y de personal, el Hospital Civil de Morelia llegó a su 114 aniversario fortalecido, destacó Jesús Villagrán Uribe, director del Nosocomio. Se han superado obstáculos difíciles, como el desconocimiento, la escasez de recursos, la disminución del abasto de medicamentos, hemos padecido con el suministro de alimentos, problemas de los cuales invariablemente se ha salido al paso con renovados bríos. Villagrán Uribe coincidió con el secretario de Salud de Estatal, Carlos Aranzadonis, reconociendo que este hospital del siglo pasado se encuentra en su mejor momento con la disposición de recursos en tiempo y forma, mismos que en otras administraciones no eran entregados a tiempo. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. A pesar de que en varias ocasiones los cuerpos de auxilio han reconocido la falta de ambulancias en Michoacán, el secretario de Salud en el estado, Carlos Aranzadonis, negó que existe esta situación y recalcó que la única problemática es la falta de coordinación para atender los servicios de emergencia. Al respecto, no es que hagan falta de ambulancias. Yo creo que lo que se tiene que hacer es eficientizar mejor el sistema de reporte de las mismas. Luego de la polémica que se ha generado en la entidad por la muerte en días pasados de una persona que solicitó una ambulancia cuando comenzó a sentirse mal y murió media hora después sin que llegara a la unidad, Carlos Aranzadonis reconoció, dijo que se debe investigar y deslindar responsabilidades. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Elementos de la Policía Federal detuvieron en Morelia a cinco personas en posesión de más de 800 litros de gasolina, al parecer de procedencia ilícita. La detención de las personas se registró en la avenida Escuadrón 201 de la Colonia Jardines de Guadalupe, al poniente de la capital michoacana, cuando los elementos federales realizaban un recorrido de vigilancia y detectaron a los ahora detenidos a bordo de dos vehículos, uno de la marca Cheyenne con placas de circulación del estado de Michoacán y el otro de la marca Honda Línea Odyssey con placas de circulación del Distrito Federal. Al notar la presencia de los uniformados, las cinco personas mostraron un marcado nerviosismo por lo que los federales procedieron a realizar una inspección de rutina, localizando en el interior de la unidad cuatro tambos de plástico con capacidad para 200 litros cada uno, llenos de gasolina, de los cuales no pudieron acreditar su legal posición y procedencia. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Elementos de la Policía Federal detuvieron a siete personas, seis mujeres y un hombre dedicados a la venta de psicotrópicos en cafés de Zitácuaro. En respuesta a varias denuncias anónimas, los policías federales acudieron a tres cafeterías ubicadas en el libramiento Francisco J. Mújica de la colonia del Polvorín y la carretera Zitácuaro-Toluca perteneciente al municipio de Zitácuaro, donde aseguraron a seis mujeres y un hombre en posesión de 266 cápsulas y pastillas psicotrópicas con las leyendas Oveclores y Redicrés. Durante las indagatorias se logró determinar que los requeridos se dedicaban a la venta de psicotrópicos a clientes de los cafés, por lo que fueron puestos a disposición de la PGR, en donde el fiscal determinará su situación jurídica como probables responsables de la Comisión de Delitos contra la Salud. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. Elementos de la Policía Federal decomisaron seis kilos de marihuana que eran transportados en un porta equipajes de un autobús sobre la autopista de Occidente, en Michoacán. Los hechos se registraron en el kilómetro 2012-250 a la altura de la caseta de Sinapecuaro, donde los policías federales, al realizar operativos de vigilancia, le marcaron el alto a un autobús para una inspección de rutina, localizando en el porta equipaje seis kilos 100 gramos de marihuana distribuida en diez paquetes confeccionados con cinta canela. El enervante fue puesto a disposición de la PGR, quien inició la integración de la averiguación previa en contra de quienes resulten responsables de la Comisión de Delitos contra la Salud, derivado del aseguramiento de marihuana en Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.